Continuamos desde Imperial Plagas aquí, que nos han abierto las puertas de esta casa para que ustedes, en tu seguro servidor, tengan la oportunidad de conocer o que tengamos la oportunidad de conocer todas y cada una de las labores que Imperial Plagas realiza. ¿Qué entrevista tan interesante ha tenido el señor Slim con César Tobar conversando de los distintos puntos que los empresarios lo ven y lo palpan y lo sufren todos los días? Este punto me llama la atención porque además, ya anticipándonos, como lo dijimos el lunes pasado, Miguel se ha venido anticipando a los temas. Este tema de los suministros, ¿qué fuerte está Miguel? Sí, fíjate que los suministros en el mundo están teniendo conflictos muy fuertes. Pues ya hemos hablado de los puertos aquí en el estado de California que están saturados, abarrotados por buques llenos de contenedores que no han podido bajar. Pues imagínense, hay cola de 60, creo que llevan como 100 buques haciendo cola para entrar. Pero pues es una cadenita, ¿no? Al mismo tiempo, California anuncia que tiene la tasa de contagios más alta en la historia. Pues imagínense lo que se está trastornando. Y así ha venido pasando con muchas cosas. Creo que aquí en México el suministro de partes, ahorita no encuentras carros, en fin. Señoras, nos tocó, señoras y señores, nos tocó vivir en una época muy difícil. Porque ahora sí, aunque tengas dinero, no puedes comprar un carro. O aunque tengas el recurso para irte de vacaciones, no puedes viajar. Porque están parados, nomás de Aeroméxico, creo que se paró el 28% de los vuelos. Y así diferentes aspectos de la vida cotidiana se nos están trastornando. Pero lo que sí es importante es lo siguiente, estamos vivos, que eso es muy importante. Y lo otro muy importante es que hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia porque, digo, lo viví yo, lo estoy viviendo con un par de siniestros ahí que hablan a cabina en la Ciudad de México y resulta que no les contestan. Y me hablan, señoras y señores, es que no me contestan. Y hablo a México, oye, ¿qué se está pasando? Y se encuentra uno con la situación de que es que estamos pasando una situación muy difícil, señoras y señores. Y me dice, el 60% de la población del call center están enfermos y no podemos atender. Sí, hay que tener mucha paciencia, hay que contactarse con su asesor de seguros, que los ayuden. Muchas de las veces, hay que tomar alternativas en caso de siniestros, que hable con su asesor, lo va a orientar. Ahorita, a lo mejor, es mucho mejor la pérdida de daños, que les paguen en caso de un choque, que la empresa aseguradora asuma la responsabilidad, haga los presupuestos que tenga que hacer y pague al afectado los daños. Hablo de pares, ¿sabes qué cuánto fue? No hay partes o no va a haber partes en dos meses. ¿Sabes qué? Este es el presupuesto, se llega a un acuerdo con el cliente y se le paga. Es la mejor forma ahorita para salir del paso. A ver, no entendí eso. Es pago de daños, se llama pago de daños. Es una forma muy interesante de resolver los problemas. Pero porque no llega él.